Saludos amigos de YouTube, hoy en su sección de computación estaremos configurando un router marca Huawei modelo HG531 para ser utilizado con la operadora CanTV, espero que el video sea de tu agrado. Iniciemos el proceso de conexionado, vamos a colocar lo que es el cable de alimentación, ahora coloquemos el cable de acceso telefónico y por último el cable de red, prendemos el router, en la esquina inferior izquierda se estará mostrando un video en tiempo real del estatus actual del router, ok compañero, iniciemos entonces con la configuración del router, vamos a abrir el explorador, en este caso utilizaremos Mozilla Firefox, colocamos lo que es la puerta de nace predeterminada 192.168.1.1, nombre de usuario admin en minúscula y la contraseña es la siguiente, todo en minúscula, C, arroba, N, T, B, WIFI, 2000. Iniciamos sesión. De acuerdo, vamos entonces al apartado de básico, vamos a crear una configuración a la conexión de red, aquí colocamos lista de servicios, internet, BPI, colocamos el valor 0, BSI, colocamos 33, le damos check, estas opciones que están acá, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 y SSID 1, aquí colocamos en tipo de conexión IPV, estos dos los dejamos tal cual, IPV la colocamos habilitar, aquí dejamos esta opción tipo de servicio, VPR, SIM, PCR, colocamos acá MTU en automático, lo dejamos tal cual, MS 0, IPV 6, lo dejamos sin habilitar, y le damos a enviar para que guarde lo que es la configuración. De acuerdo, en configuración LAN, configuramos lo que son los DNS primarios, aquí colocamos 200.44.32.12, y en el DNS secundario, colocamos 200.44.32.13, y le damos a enviar. Luego, la nueva configuración tendrá efecto después de obtener nuevamente la dirección IP, le damos en aceptar, nos vamos ahora a básico, en el apartado de WAM, y como podemos observar, estado de la conexión conectado, y una dirección IP válida, cerramos lo que es la configuración del router, y vamos entonces a colocar una dirección, en este caso vamos a irnos a Google, y como podemos observar, ya tenemos conexión a internet, si el video te ha gustado, regalamos un like, y no olvides suscribirte.